Música Veo, veo, que es lo que ves Una cosita, que cosa es Veo, veo, que es lo que ves Una cosita, que cosa es Si,me a ti,me a ti,me a ti,me a ti Quiero, puedasar k' y como Yuchable ¡Suscríbete al canal! 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 Buy it and use it, break it, mix it, crash it, candy, melt up crates Charlie deFearn it, zoom it, press it, after the work it's free, erase it Inside and again, it's the same, afloat it, check it, we write it Black and bang it, burn it, burn it, burn it, burn it, burn it Rock it, yeah, let's go, it's fine with that we're still the champ sous-life, let's go, let's go, let's go, let's go Más y nadie que esto, en nadie que esto Arts y indique esto, en nadie que esto Esto se jodió La vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio Pero Tú el mundo está loco Tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayado del coco Y yo solo sé qué montaron La vecina no sé qué le dio 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 Mira que tú estás rica La vecina no sé qué le dio Estás escuchando a DJ Ricardo Vargas Chupable 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 La vecina no sé qué le dio La vecina no sé qué le dio La vecina no sé qué le dio Yo le quiero dar La vecina no sé qué le dio 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 Chupable Chupable Tiene que moverlo, velo, velo, velo Tú sabes moverlo, velo Tú sabes moverlo, velo Cuando ella lo baila, baila Tú tienes que velo, velo Se compra jipeta, apartamento Y no trabaja Ella es demasiado linda Hasta nueva de caja Le gustan los problemas La juca y la patilla Pero un palomo manito Ya te lleva a milla Tú estás claro Que la alfa se respeta Abre la boca Que ella sopla mi trompeta Tabacabatá 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 Bailame Gogodán, brinca como Tulsan, me encaramo arriba de chipe como un flan, la bola se me inflan, claro que se me inflan, no quita jamás que ando como que son un bimbán, tómalo donde van y no el de los palotes, haciendo un cocote de jiria pa donde va el coste, de victoria si crees, solo con la ley, ella coge cachapé y pali dólares, se busca los atendidos también en Prada, Tiene un Richard Mille y una huevo en la cuadrada, cantando los cuartos como un charlatán, tirándolos pa arriba pa que baile Cocotán, 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 Cocotán, tirándolos pa arriba la wus shades de choque no échale Cocotán, tirándolos pa arriba pavo jiria 1,2,1,2,1,2,1.2,2,1,2,2,1,1,2,2,1,2,1,2,1,2,1 m2.2,1,2,1,2,1,2,3,2,1,2,1.2,2,1,2,1,2,1,2,2,1.2,1,2,1,2,2,1,2,1,2,1,2,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,1,2,2,1,2,1,2,1,2,2,1,2,2,1,2,1,2,2,2,1 ¡Suscríbete!